Es una época conflictiva porque, por un lado, uno trata de promover el hecho de mantener las tradiciones familiares y eso significa tener una buena mesa que, desgraciadamente, muchas veces es extremadamente copiosa. Y, por el otro lado, sabemos que debemos cuidarnos, si fuese posible, los 365 días del año. Por eso, si uno tuviese que hacer recomendaciones, uno diría, bueno, en la mesa de todos los días respetemos la moderación. Evidentemente estamos, quizás, acostumbrados a preparar un lechón, el asado o la pasta que nos prepara la abuela y, en todos esos casos, está bueno el hecho de mantener esas tradiciones sabiendo ponernos límites. Ni hablar cuando esos límites los llevamos al tema del consumo de alcohol. Ahora, en aquellos que, particularmente, tienen un problema porque su presión es alta, porque tienen diabetes, ahí los recaudos son diferentes. En primer lugar, no olvidar de tomar los medicamentos, cosa que muchas veces ocurre, digamos, durante las fiestas. Y, en segundo lugar, el hecho de poder charlar con su médico de hasta dónde llega el concepto de moderación, porque por ahí lo que es moderado para uno, para el médico termina siendo, digamos, un exceso. Entonces, en esos casos específicos, por ejemplo, el de la presión alta, el hecho de tomar los recaudos, de buscar alimentos que no vengan ya procesados, que son los que mayor contenido de sal van a tener, o en el caso del paciente diabético, el hecho de utilizar mucho el tema de las verduras, bueno, pueden ser, de alguna manera, algunos de los elementos a tener en cuenta, como para no tener después ningún tipo de problemas. ¿Qué pasan los días después? Algunos por tradición, o algunas familias, se comen lo que se comió el 24. ¿Es interesante incorporar alguna comida más liviana? El organismo es sabio, y si uno lo sabe escuchar, sabe que después de cualquier exceso, en cualquier reunión social que podemos llegar a tener, nos pide, de alguna manera, la depuración. Entonces, obviamente que uno no puede castigar al cuerpo con despedidas, fiestas y post-fiestas, sino que el límite también tiene que estar en esas cuestiones, y es lógico, que si tuve una comida más copiosa de la que yo acostumbro a tener, un 24 o un 31, el 25 y el primero, me voy a cuidar de manera particular, tratando de utilizar aquellos elementos que son útiles para el cuerpo, como es el hecho de consumir mucha fruta, muchos líquidos, el hecho no es que me tengo que mantener en ayunas, ni mucho menos, pero bajar la cantidad de calorías y tratar de optimizar, sobre todo lo que es la calidad de los alimentos, el hecho de que sean bajos en grasa, por ejemplo, no excesivos en calorías. Creo que la mayor cuestión es cuando nos queremos prender en todas, y entonces vamos desde una picada al plato principal, repetimos dos veces postre, y si alguno aparece último momento con un pan dulce, uno también come. No, ahí hay que tratar de seleccionar, uno hace las opciones de acuerdo a su realidad, no es la misma la de un adulto hipertenso diabético que la de un chico de 15 años, entonces bueno, en ese contexto uno debe saber seleccionar.